Hey chicos, tengo una idea para hacer un vídeo Se me ha ocurrido una cosa guapísima Chicos Últimamente siempre están así y pasan de mí No entiendo qué les está pasando Dani, hazme caso Hazme caso Paula Por encima es que eres mala y juegas todo el día y no le has ganado ni una What? Salky, ¿tú también estás enganchada? ¿En qué mapa estás jugando? Ese mapa más difícil ¿Tú crees? Por la idea que tenía del vídeo Es para jugar al stand, veáis, en la vida real What? Pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Cristóbal, déjate de tonterías y déjame jugar tranquila Es muy sencillo Si os digo que con esta mano soy capaz de meteros en el juego ¿Me creéis? ¿Y podríamos coger cualquier skin? Al primero que voy a meter es a Dani Que es el único que confió en mí Wow, qué pasada, todo es la primera skin Sí, efectivamente Dani Tú estás listo para participar No me puedo creer lo que acaba de pasar Yo tampoco Yo os lo dije, ¿queréis participar o no? Sí ¿Queréis jugar con nosotros al stand, veis, en la vida real? Sí, yo creo que sí A vosotros dos os voy a poner la skin de la chica inicial ¿Estáis preparadas? Sí Tres, dos, uno Oh O sea que estoy lista para poder jugar Buah, yo tengo muchísimas ganas de empezar a ver qué nos toca Sí, en verdad estamos todos listos para poder iniciar nuestra primera partida Pero creo que a nadie le gustaría ir con una skin inicial al principio del juego Tobal, no estarás diciendo que podemos elegir skin, ¿verdad? La que quieras Pues creo que ya sé cual quiero Pues yo quiero a la ninja Ha llegado el momento que más me gusta Y es escoger la skin para la partidita que vamos a echar Como estáis viendo hay skins veraniegas Que diríamos con los tubos y con las gafas También hay skins de futbolistas, de bomberos Hay skins muy guapas Pero las mejores son las legendarias y las especiales Que si este vídeo tiene muchos likes Os prometo que cojo la especial que a vosotros os guste Pero en este caso voy a coger esta que estáis viendo El panda con la sudadera verde Os dije que esta skin iba a estar súper guapa También os digo, esta skin me va a llevar a la victoria Es mi turno y la verdad que tengo que reconocer Es que esto me está gustando bastante Y me voy a aprovechar mucho de que estamos en la cuenta de Tobal Que tiene todas las skins Tenemos la del pollito, tenemos la del alien naranja Incluso la del zorro Pero creo que me voy a quedar con la geisha Bueno, no está nada mal Pero quiero hacer una cosa Quiero que me pongáis abajo por los comentarios Cual creéis que es la skin que mejor me puede quedar Así para la próxima, igual me pongo esa Es mi turno y ya sé que skin voy a escoger La verdad es un poco putre Pero me encanta esta, la enfermera Uy, es común pero es la que más me gusta ¡Es mi turno! Hay muchas skins Pero mi preferida es esta ¿No está guapísima? ¿Qué estás haciendo Tobal? Un panda Siempre tiene que estar preparado para cualquier mapa Nunca se sabe que nos va a tocar Me he comprado el pase solo para este momento Ya que tengo el puño ¡Vais a ver! Faka ¿Qué estás haciendo? Quiero darte un abrazo Como buena persona que soy No, no, quítate ¡No quiero ese abrazo! ¡Ese abrazo no! Vean cómo entrena la patada Voy a tener que estar muy pendiente de esa ninja ¡Qué miedo me está dando! Estamos listos Todos tenemos nuestras skins Ya hemos entrenado lo suficiente Así que lo único que hay que hacer Es buscar el mapa Vamos a ver cuál nos toca Es un mapa muy complicado Pero la técnica es que das atrás Para que todos vayan delante Y se caigan ellos Y así cuando suelo este verde Ya puedo pasar yo No es que se me dé del todo bien este mapa Porque significa que tengo que retener Mucha memoria Soy el único que no he comprado el pase Todos tienen emotes menos yo Así que tengo que ser más inteligente que ellos Dejaré que ellos pasen primero Y después les adelantaré a todos Con la velocidad del panda Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Por favor que no sea rojo Qué mala suerte ha tenido Salga ya desde el principio A ver que me toca a mí No hombre, no Vale, si esas dos son las falsas Corre Paula Vete a la positiva Lo bueno es que ahora Ya sabemos cuál es la buena Por favor que sea verde ¡Sí! ¡No! Si Dani ha acertado Eso significa Que yo me he equivocado Vale, porque ahora voy a deprimirlo ¡Poma! He vuelto a aparecer ¡Aparta! ¡Aparta! Si Dani ha saltado a este Yo voy a saltar a este ¡Sal de aquí enfermera! ¡No! ¡No! He vuelto a la salida ¡No! ¡Sí! ¡No! Paula y Dani han caído Yo sigo para adelante ¡Cuidado! ¡Me salta, Salga! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre Dani! Que tenemos que alcanzarnos ¡Corre, corre, corre! ¡Corte! ¡He matado en la patada! ¡Ja, ja! Voy a girar lo rápido Que viene el ninja loco ¡No! ¡Este te ha chupado! ¡Toma! ¡Nela, rápido! ¡Qué haces! ¡Te vengo con el poño! ¡Ay, cuáles, tío! ¡Vale, rápido! ¡Para! ¡Para, para! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, Paula, no! ¡Que es muy buena! ¡Tírala, tírala! ¡Eso sí! ¡Me voy a adelantar a ella! ¡No! ¡Vale! ¡Es mi turno! ¡Oye, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Guata! ¡Toma! ¡No! ¡Estoy sola a dos para ganar! ¡Espera, Dani, que voy contigo! ¿A cuál saltamos ahora? ¡Para que me pique patada! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Que ha ido a los derechos! ¡Yo me quedaré aquí esperando a ver cuál es el acertado! ¡Selca, cuidado, que viene el panda a toda la velocidad posible! ¡Si es la equivocada, nos caemos todos! Bueno, por lo menos empezaríamos todos de cero. ¡Vamos! Solo queda una baldosa para ganar y hay tres oportunidades. ¡Qué nervios! Mi estrategia de ir de última no me va a servir en este momento, así que tendré que lanzarme a la que sea. En este juego soy mejor que ellos, seguro que soy el ganador. Está cerca, puedo ser el número uno. ¡Paula, dale la vuelta a eso! ¡No! ¡No! Nos hemos arriesgado mucho, todos a la misma. ¡No! 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 ¡No me dejéis de último! ¡Os habéis olvidado de una cosa! ¡Desde aquí se puede hacer un protip! ¡Yeah! ¡El panda! ¡Con la colita! ¿Tobal? ¿Tobal? ¿Qué haces? Estaba soñando que jugábamos al Stammergainse a la vida real. Madre mía, tú estás obsesionado, ¿eh? De verdad. Madre de Dios. ¡Eh! ¿Cuándo vamos a jugar? ¡No! Madre de Dios. ¡Gracias!